Las tiraeras son parte de esta vuelta, mano. Y yo era de los que en un micrófono, no, basta, más unión. Claro que unión, pero la tiraera es como la competencia. Es entretenimiento. A mí me gusta que haya cierta ética. Eso es mi miedo cuando Residente me lanzara. Él dijo algo que no fue, la lista. Él dio una lista de los raperos que no me respetan. A todos los conozco de oído, ¿no? Pero los que conozco personalmente eran panas míos. Tal, tal, Zupa, Apache, no sé qué, no sé qué. El hombro de un gentío, ninguno te respeta. Eso estuvo mal, eso estuvo feo. En la parte ética, ¿tú crees que entra familia y hijos? Yo, hasta ahí, yo no llegaría así. Hay cosas que no. De hecho, yo le pedí disculpas a él por una sola parte de la línea, que ni siquiera es mi estilo. Yo digo como que hay rumores de que él tuvo algo con la hija Chávez. Y esa parte, a él le molestó. Dijo, estoy en un divorcio y eso no es así. Ella es amiga, porque sí, son amigos. Y esa fue como mi parte más baja. Pero me rimó y me gustó el punchline. Te rimó ya. Pero estuvo mal porque... Porque fue lo mismo de acapella, de papache. Sí, eso está feo. Y se lo dije. Yo, de disculpas, te diría eso. Las demás cosas, tú puedes no estar de acuerdo de lo que opiné. El que le dio la lista, no lo nombro, porque él me dijo enseguida, yo le di esa lista a él, pero a mí no me dijo que era para tirarte.